hola hola mis mundos bellos bienvenidos a tu canal Laura en tu Mundo y tu en el mío me presento mi nombre es Laura para los que no me conocen y mis amores llegó el día somos tres mil tres mil munditos y como se los he prometido como dice aquí en el título este es el sorteo para los tres mil suscriptores tres mil munditos tres mil personitas porque cada vez que tú das un clic a ese botoncito rojo perteneces a este mundo quiero darle las gracias de verdad me siento súper bendecida por tenerlos aquí porque cada día ustedes están aquí apoyándome en sus comentarios en sus likes en sus vistas en porque no en sus dislikes porque sí sí tengo dislikes pero eso eso no nos afecta al contrario nos beneficia y bueno mis amores yo siempre siempre dije cuando tenga yo en mi poder mi primer pago de youtube se los voy a rifar a mis preciosas a mis preciosos por eso mismo dije a los tres mil porque ya tengo este dinero y aquí lo tengo aquí lo tengo guardado en este sobre si se fijan no no sé si se alcanzan si alcanzan a ver hoy enfócate camarita creo que no alcanzan a ver no alcanzan a ver y mi luz se me está yendo no se me vaya y aquí puse el primer pago de youtube son 110 el 12 22 20 o sea fue en diciembre el 22 de diciembre del 2020 fue mi primer pago yo lo guardé lo saqué del banco porque me lo hicieron depósito directo lo saqué del banco y lo guardé y bueno mis amores lo prometido es deuda y aquí está este va a ser este uno de los premios bueno antes de que pasemos al segundo premio quiero enseñarles aquí una fotito que me prueba que les pruebo a ustedes de que este es mi primer pago de youtube esta es lo que ahorita no recuerdo si ya viene en este lapso lo que viene para cuando junte y otros 100 porque youtube te paga 100 dólares cuando juntas 100 dólares por ejemplo estos 100 dólares yo los junté en seis meses desde junio que empecé a monetizar hasta hasta diciembre y ahorita no recuerdo cómo está la foto pero aquí se las voy a dejar de que esto es lo que lo que yo agarre de mi pago de mi primer pago de youtube que mis amores para que no haya chin chuyo y bueno también voy a rifar la playerita que mi hermosa selene nos mandó se recuerdan ustedes de ese vídeo cuando yo les estuve mostrando las compras de instagram y ella me mandó una extra para rifárselos pues ya llegó el momento de rifar así es de que esta es la otra el para pues de lo que pienso yo mandarles bueno y las otras dos los otros dos artículos son estas dos bolsas esta es de sheen está muy bonita pero es muy grande para mí yo no uso bolsas tan grandes igual que ésta esta es de victoria secret está nuevecita hasta el papel tiene miren entonces esta también la voy a rifar estas dos son otros de de mis premios para ustedes y bueno la siguiente siguiente producto que voy a rifar va a ser este es de neceser que es de ultra y tiene tiene este maquillaje totalmente nuevo tiene sus lápices sus labiales aquí tiene unos es que no me acomodo mis amores perdón perdón tiene unos cajoncitos aquí donde también tiene tiene maquillaje miren tiene maquillaje totalmente nuevo este también lo voy a sortear ok mis amores bueno y lo que voy a hacer es que voy a rifar la playera con una bolsa y la el neceser con la otra bolsa aún no sé cómo lo voy a empaquetar pero esto es lo que voy a rifar y también les quería yo decir que el dinero es internacional y los productos son nacionales porque mis amores porque cobran muchísimo dinero para mandarlos a otro país fuera de eeuu muchos saben que yo vivo en eeuu así es de que lo material se va para alguien de aquí de eeuu y el dinero se va internacional total son van a ser 44 ganadores como les decía dos nacionales dos internacionales y los requisitos obvio 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 son que esté suscrito aquí en este canal en este mundito déjame aquí abajito un comentario de qué ciudad eres y también cómo te voy a poder contactar si por correo electrónico por instagram o por facebook para poder decir yo al ganador como lo voy a este a contactar y estén seguros de que estén suscritos también mis amores compartan este vídeo para que para que pues vengan a participar varias personas y pues son cuatro personas las que se van a llevar estos regalitos son como les digo dos que son en efectivo son internacionales y dos que son materiales de aquí adentro de eeuu ok mis amores eso es lo que les voy a pedir en este vídeo nos voy a dar cinco días cinco días para que pues tengan ustedes para estar comentando para para ver el vídeo y también el otro lunes yo voy a hacer el sorteo y la verdad lo voy a hacer a la antigüita mis amores yo ya sé que tengo unas aplicaciones pero no prefiero sacar papelitos aquí delante de ustedes los voy a sacar y aquí mismo en mi comunidad yo les voy a decir los ganadores para que también estén al pendiente mis amores siempre también vean la comunidad para que también vean un poquito más de actividad que tenemos y pues eso sería todo quiero darle infinita infinitamente las gracias a todos ustedes porque sin ustedes este mundito no sería posible les voy a dejar en el primer comentario la lo que tenemos que hacer para que no haya confusión y también para estar seguros y pónganse a participar porque la verdad yo sería yo estoy súper feliz de mandar estos cuatro regalitos muchas gracias tanto apoyo y cariño y ahora sí los veo en el próximo vídeo bye bye mis mundos acuérdate de suscribirte para mantenerte al tanto de todos los cuidados de belleza y mucho más de contenido así que ve entra comparte y sígueme en mis redes sociales